La primera tanda que llegó fue más que todo para el hospital de Esquel, hospital Trevelin, y ahora viene una segunda tanda, si bien es insuficiente, como para empezar a vacunar a lo que es algunos hospitales rurales, fundamentalmente el personal de salud que está abocado a la atención de pacientes. Bien, incluyendo también Comar Candina. Y esa es la idea, o sea, el tema es que nosotros tenemos una zona muy amplia, con muchos hospitales, y lo que más dificulta es toda la logística y la distribución de la vacuna.